15 cosas que no sabías hace 5 minutos. Los Bayau es una tribu conocida como nómadas del mar. Y no es para menos, ya que viven hace miles de años en casas flotantes en las costas de Filipinas, Malasia y Brunei. Pero lo más increíble es que resisten grandes tiempos sin respirar bajo el agua gracias a una extraña mutación genética. Una de sus grandes características es esa capacidad para el buceo libre, capaces de sumergirse durante casi 13 minutos a profundidades de 60 metros. Lo que estás viendo es conocido como el excremento humano más grande del mundo. Los estudios muestran que fue de un vikingo del siglo IX. El excremento mide 20 por 5 centímetros. Siendo el excremento más grande registrado. Actualmente, este coprolito se exhibe en el Museo de Daegi. Aurora es una pantalla gigante que cubre el techo de un área de un centro comercial en Corea del Sur. Sin duda, es la instalación audiovisual más atractiva del complejo. Inspire Aurora, en conjunto con los pilares LED que tiene en sus esquinas y el sonido ambiente. Lo convierte en una experiencia inmersiva que nos lleva lo mismo a un bosque majestuoso que a un templo antiguo e incluso al fondo del océano. La gigantesca Aurora tiene 150 metros de largo y crea un espacio inmersivo que hace volar la imaginación de cualquiera que por ahí pase. Así es como luce el bebé que interpretaba el sol en el programa infantil de los Teletubbies. Que por cierto ya es madre. El país como Japón es conocido por tener las calles muy limpias. Pero te sorprenderá saber que hay pocos botes de basura en un país tan limpio. En la mayoría de los casos, están ubicados al lado de las máquinas expendedoras. Algunos botes de basura fuera de las tiendas solo pueden ser utilizados por la tienda. Los japoneses tienen el hábito de recoger la basura y, por lo general, la guardan hasta que llegan a casa, donde pueden tirar sus desechos correctamente. Estás viendo 48 colores diferentes de la luna. Todos ellos fotografiados en diferentes lugares de Italia en un periodo de 10 años. Esta es la Estatua de la Unidad, ubicada en la India. Es considerada, según los datos, la estatua más alta del mundo. Con una increíble altura de 240 metros. Y así se miran las personas estando al pie de la construcción. En la localidad de Sedona, Arizona, está ubicado el único McDonald's del mundo donde el logotipo de la célebre cadena es de color azul pálido. Esto se debe a que en este lugar está prohibido el color amarillo, ya que Sedona es una ciudad rodeada de montañas de color rojo y en este entorno un logo de color amarillo como el de McDonald's habría desentonado. En vista de que las autoridades de Sedona vetaron el color amarillo de su emblemático logo, McDonald's optó por colorear su emblema de un tono azul claro. El Eskirato Hidaka, de 15 años. Tiene el récord Guinness al dar 8 giros a la cuerda en un solo salto. Ahora míralo en cámara lenta. El pollo negro de Indonesia, también conocido como el pollo Lamborghini, debido a su alto costo y rareza. Un ejemplar de estos curiosos animales puede costar hasta 6 mil dólares. Todo en este pollo es negro. Sus plumas, pico, cresta, lengua, uñas, hasta su carne y huesos. Esto es lo que le pasa a un sólido bloque de aluminio. Cuando una pieza de plástico de 15 gramos golpea un bloque de aluminio a 54 mil kilómetros por hora en el espacio. ¿Me creerías si te digo que el libro más largo del mundo apenas tiene 38 páginas? Pues déjame decirte que 100 billones de poemas es un curioso libro que fue publicado en 1961. Lo que lo hace el libro más largo es que sus apenas 38 páginas están cortadas en tiras, con las cuales se pueden combinar y formar más de 100 billones de poemas distintos, en lo cual tardaríamos toda una vida para leer todas las combinaciones posibles. ¿Sabías que puedes ver fuegos artificiales en 3D y desde tu casa? Solo con tu teléfono celular y un vaso de vidrio transparente esto puede ser posible. Desde el 2001, más de 54 mil pelotas de tenis que se utilizan durante el torneo de Wimbledon son reutilizadas para crear pequeñas casas a ratones de campo. Aparte de ser a prueba de agua, los mantiene alejados de los depredadores. Están no impulsing. ¡Gracias! Gracias.